¿Qué es la grafología? Yo escondí todo lo que he escrito aquí, dije mejor que no lo vea ahorita, pero si alcanzaste a ver algo, si alcanzaste a ver algo aquí de mis apuntes, pero de la letra muy chiquita y de repente, ¿qué significa? Analítico, objetivo, difícilmente se te va a ir del punto principal, pues no vas a perder de vista lo principal. ¿Ven? ¿Ya oyeron muchachos de producción? Pero el día de hoy no viene a hablar sobre lo que es el análisis de tu escritura, el día de hoy viene a decirte que lo que no te gusta de tu cara puede ser un talento, tu fortaleza más grande. A ver, piensen todos en este momento algo que no les gusta de su cara. Yo le pregunté a un momento que entró mi invitada que es Gilda García y que la encuentras en su Instagram así como Gilda García MX y en Facebook Gilda García Talentos. A las tres, cuatro personas que están acompañándome de producción, bueno, tres de producción y mi asistente personal, les pregunté qué no les gusta y en un ratito les dijo cómo es un talento. Bienvenida, Gilda. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, estoy feliz de que vengas al programa. Jacibe Morales, la mujer de la razón, dice que no le gusta su mentón. ¿Qué significa eso? El mentón que destaca es fuerza de voluntad, es lo que tú quieres, vas a ir tras eso, aunque de momento te detengas una pausa, no va a ser por completo, tú vas a ir y vas a llegar. Pues fíjate que tiene una fuerza de voluntad tremenda, es lo que me gusta mucho de Jacibe, que lo que planea lo hace. Se nota que lo hace. Vamos bien. A Joel no le gusta la parte de la punta de su nariz que está caída, o sea, no tiene nariz, aligüeleña. La punta de su nariz como que se cayó. Que de hecho eso es diferente, qué bueno que lo resaltes. O sea, es diferente que sea aguileña a que sea la punta. Sí. A ver, para quienes tienen la punta de la nariz caída, ¿qué significa? ¿Qué talento puede haber ahí? Habilidades para negociar. Indiscutibles. Es muy bueno para negociar, Joel. Oye, vas bien, Gilda, y no lo conocías. No, tratarlo no. A Mario, no Mario resistente, no le gusta, no le gusta su nariz que tiene, ¿aguileña? Ajá, que es como este hueso que muchas veces la gente quiere limarse y por eso pide la rinoplastía. Oye, sí, mucha gente va a operarse porque no le gusta el... Y también, ¿qué se ve eso? A ver, ¿qué significa? Ese hueso es liderazgo, es una de las características del liderazgo. Que es líder. Sí. Natural. Naturalito. No hay que esforzarse, ahí está. A ver si no te tumba tu trabajo como productor. Acaba de entrar. Me pongo relleno, no se me refiero. A ver, a quien no le gusta el rasgo de sus ojos, que los tiene demasiado pequeños sus ojos. Es súper común. Los ojos chiquitos son personas analíticas, racionales, que difícilmente las emociones los van a dominar. A ver, somos humanos, todos nos podemos enojar, ¿no? O sea, puede darse esta circunstancia, pero difícilmente va a ser algo que nuble y que los haga perder de vista lo realmente importante. Tengo ojos rasgados. Bueno, ojo grande, ojones, que tú los ves, tienen los ojos altones, así, ¿qué significa? Hay gente que me ha dicho que no le gusta eso, incluso se quieren operar los ojos. Me han dicho, ¿hay algún tipo de cirugía para que no se me dan los ojos como que estoy asustado? ¿Qué significa eso? Ojos grandes es el contacto con las emociones. Es tenerlas a flor de piel, tampoco significa enojarse así, es la más mínima explosión, no. Pero sí estar en contacto con esas emociones y saber qué está pasando y, por lo tanto, canalizarlas en el momento o lo más pronto posible. O sea, no las van a guardar y después no las van a jugar en contra. Hay una actriz que me encanta, que se me hace súper mega carismática, que es Julia Roberts. Julia Roberts, en una entrevista, dijo que fue objeto de burlas cuando le dijeron que... Que ella empezó a buscar papeles en Hollywood, bueno, en Los Ángeles, por su boca. Una boca muy amplia. Tú ya viste la boca de Julia Roberts. ¿Qué significa una... Icónica. Icónica. ¿Qué significa o qué talento está escondido una boca tan grande? Ella es una mujer de decencia muy generosa. Pero es, sí, con los suyos, pero si no te conoce y ve que necesitas algo, ella va a ver cómo te ayuda. O sea, no te va a dejar ahí nada más con tu problema. Es esa naturaleza de aportar a los demás. Así era mi novia Julia Roberts. A ver, cuando estamos, cuando la gente que se queja mucho porque tiene la frente muy amplia, muy ancha. Ay, también pasa muchísimo de los más comunes. La frente amplia son personas que les encanta la información, son de pensamiento, de mucho de imaginación, de creatividad, pero sobre todo es pasar tiempo en su mente. Y son estas personas que para tomar una decisión hacen lista de pros y contras y evalúan todos los escenarios posibles. Y pues sí, no será su fuerte decidir así rapidísimo, pero cuando decían algo, ya evaluaron todo. Ya evaluaron todo. Batallan para tomar decisiones. Se tardan, ajá, por este tiempo de procesar todo. Porque lo piensan. Lo piensan. Y las entradas, ¿es lo mismo eso? Las entradas amplias, hombres que tienen entradas muy, muy extendidas hacia la parte posterior de su cabeza. Depende de hacia dónde, pueden ser como muy al lado o muy al centro. Ah, poco a cambio. Sí. Oye, estoy aprendiendo mucho aquí, bueno. Entradas muy al lado, ¿qué significa? Muy al lado, son personas que aprenden con la práctica y no tanto con la teoría. O sea, tú le puedes decir, es que no hagas esto, porque va a pasar esto y esto. No, les vale. Hasta que van y se estrellan, lo aprenden. Tercos son, compadre Daniel, me estás oyendo, lo terco que eres. Y cuando la entrada está en el centro, muy amplia. Es de esas mentes que, por ejemplo, en matemáticas, les ponían el problema y ellos llegaban nada más al resultado. Y se las ponían mal, porque no, es que no me pusiste el procedimiento. Es una mente que nada más le das A, B y C y así llegan a X, Y, Z. Y ni ellos saben cómo. Rapidísimo la mente. Así como hablé de boca grande y como Julia, ahora te digo boca chica y labios muy delgaditos. Son personas más selectivas que no necesariamente que hablen tanto, pero cuando hablan son palabras de esas que se te quedan. Como nos acordamos de gente así. Oye, el labio carnoso, es cierto que son muy sensuales, por no decir con X. Sí, es cierto. A ver, hombres y mujeres con labio. Por eso las mujeres se inyectan los labios para verse más sensuales. Más sensuales. Sobre todo es más sensual. Sí, como está este look de, pues el appeal de este tipo. Y también es esa naturaleza generosa. Es esta mezcla. De naturaleza generosa, labio grueso, naturaleza generosa. Generosa para todo. Para todo. Ceja poblada, penúltimo, ¿qué? Uf, me encanta. Es dinamismo. Son personas que la rutina nada más no es lo suyo. De hecho, se pueden frustrar si están en una rutina. Y este movimiento constante y aparte son personas que les encantan las discusiones. No pleitos. Me refiero a discusiones de que conversaciones muy bien argumentadas. Como ese, esto por esto, esto por esto. Ese intercambio para ellos es lo máximo. Bueno, hay tantas preguntas que nos están haciendo. La gente que no sonríe, que normalmente, pues como que hasta se le está cayendo la comisura. Ya los ves con la boca hacia abajo. O sea, las comisuras bucales hacia abajo. ¿Qué significan? ¿Que son tristes, enojados o tienen otro significado? En parte es tristeza, pero si ya tienen estas líneas marcadas, son decepciones. Pero estas decepciones muchas veces vienen por expectativas altas. Entonces, trabajando ese tema de las expectativas, ya esas líneas se pueden ir soltando poco a poco. Son muchos los comentarios que nos están llegando el día de hoy para Gilda García. Escríbanle, ¿te comprometes a contestarle a toda la gente que te pregunte sobre lo que no le gusta de su rostro y qué significa? Claro, encantada. ¿Cómo encontrarle una fortaleza a algo que tú dices que es defecto? A ver, ¿yo qué? Dime, ¿qué será? Es que no sé, no. La verdad, bueno, probablemente no, no. Los ojos rasgados, a lo mejor eso puede ser algo que ya me lo contestaste. Pero mi nariz sí me gusta, yo nunca me he quejado de mi nariz. Está mucha habilidad en la nariz. Me estás leyendo el rostro. Ángale, léemelo rápido. Ok. Una que me dicen mucho. ¿Cómo batallé para decirle que me lo... Léamelo. No, una que me dicen mucho también es que las patas de gallo no me gustan. Y es que el nombre no le hace justicia. A mí me encanta. Son muchas alegrías, de risas genuinas. ¿Ves por qué no me quiero poner botox en mis patas de gallo? Es risas, es alegría. Exacto. ¿Por qué me lo voy a quitar? Exactamente. Gracias, me encantó la Gilda. Síganla en sus redes. Gilda García MX, ahí lo puedes encontrar. O si no, Gilda García Talentos en Facebook. La primera es en Instagram y la segunda es en Facebook. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Gracias.